El barbero de Martín García tenía su espalda tan torcida como un signo de interrogación. La operación logró enderezar su espalda y este proceso de altrase con otra complicación que lo llevaría nuevamente al quirófano. El barbero Octaviano Anacleto Tavera salió sin complicaciones de la cirugía para corregir las deformaciones que una escoliosis le ocasionó en el área móvil de su columna vertebral. En Martín García, Darlene, Lineth y Adrián recogen algunas pertenencias de la casa de la abuela. Pasarán unos días con sus padres en la capital. Cuando los hijos del matrimonio Taveras Rodríguez llegan al hospital Ney Arias Lora, Armando Estilo ya se encuentra en una habitación. El barbero de Martín García, Darlene, Lineth y Adrián recogen algunas pertenencias de la abuela. El paciente no tiene 24 horas operado, aún está adormilado. Reconoce a los visitantes que le llevó iluminando el camino. Trasladan al barbero al departamento de kinesioterapia donde se combinan varias técnicas. De inicio le indican 15 sesiones de terapia física. Vamos a trabajar contigo con medios físicos. Los medios físicos vamos a utilizar el calor, principalmente contigo, para descontracturar un poco el área, porque después de una cirugía esa área queda un poco contracturada, ¿verdad? Entonces para relajar tus músculos y que tú te sientas mejor. Más adelante, trabajarán la flexibilización de la cadera y una postura correcta. Semprano en la mañana, Octaviano Anacleto se despierta con la noticia de que tiene un raro tumor en el músculo transverso interno del abdomen. Por eso el dolor intenso que siente en la pierna derecha después de la cirugía. La zonografía que le hicieron el día anterior reveló una hernia de Spiegel que por lo general aparece después de los 40 años. Por ahora, fortalecido y agarrado del Señor, porque de otra vez volvamos al quirófano de nuevo, que todo tiempo va a salir bien. Vámonos. El proceso en preoperatorio ya es conocido por él y el quirófano 4 está listo. Gracias. 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 El barbero entra solo. Sus pasos estrenarán el nuevo barrio. El ingeniero Bautista acompaña a los demás familiares. Los cuartos identifican sus pertenencias. Los cuartos identifican sus pertenencias. Los cuartos identifican sus pertenencias. Esta es la cocina. Aquí voy a su puta, su nevera, su trabajadora, su trío. A comer aquí mucho plátano y dinero. El salón de defensa es lo último. Al final se cumplió la misión. Le entregamos la llave de su casa. La llave de su telucería. Y con esto, y eso estamos cumplidos con esta misión, de contribuir con usted no solamente con su salud, sino además con su vivienda y con una fuente de generación de empleo, que es lo más importante. Usted tiene su salud, su casa, y una forma de vida de una verdad. De acuerdo, gracias, gracias. 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 El tiempo fue cómplice de la recuperación del bardero de Martín García. El presidente de Fundy vuelve al entorno para saber de la familia. Maravillosamente me he sentido bien. Un poco de dolores porque es lo normal. Siempre esa parte que ha estado fría, estos días no he estado muy duplado, un poco de dolores, pero me he sentido bien, 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 gracias a Dios. Y con mi casa, imagínense, nunca soñé que iba a tener mi casa así. Terminada de un todo. Es una bendición de Dios y de usted. El senador Félix Pantista retornó a borrar un compromiso, cortarse el pelo con Octaviano. De modo que yo quiero por tantas respuestas como usted hoy, de una demostración conmigo de manera personal, de que efectivamente este pequeño negocio, esta pequeña microempresa, que es montalado para ustedes, les sirva como sustento a usted y a su familia. ¿Estamos preparados cuando usted guste? Muy bien. Sí, claro. El que mandó la obra. 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 Gracias por ver el video.